César Armando, librado Legorreta, contaba con 30 años cuando era conductor de un microbus de la Ruta 2 que corre el metro Chapultepec a Valle Dorado. También se dedicaba a violar y matar a las mujeres que se cruzaban en su camino y operaba tanto en el entonces Distrito Federal como en el Estado de México. Tenía esposa, dos hijos, vivía en el municipio de Tutitlán y trabajaba como microbusero. De acuerdo con la Procuraduría Mexiquense, el primer crimen lo cometió el 14 de julio del 2011, el segundo el 26 de noviembre, el tercero el 13 de diciembre, el cuarto el 30 de noviembre de ese mismo año y los dos últimos el 8 y el 18 de enero del 2012. Su mondus operandi consistía en que simulaba una descompostura en la unidad. Bajaba todos los pasajeros, excepto a una joven seleccionada al azar. Le ofrecía llevarla hasta donde fuera si lo esperaba que arreglara la falla, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta, violaba a la mujer y la asesinaba. Posteriormente arrojaba el cuerpo a un canal en Tlatempantla o en diversos sectores, llevándose consigo las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. En una ocasión cambió el mondus operandi para tratar de despistar a las autoridades y tiró el cuerpo de una mujer en la calle de General Prime en la colonia Juárez a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación. El alias del coqueto surgió porque conducía un microbus que tenía esa leyenda escrita en el parabrisas. César Armando Librado fue detenido el 26 de febrero del 2012 en la Ciudad de México y trasladado a la Subprocuraduría de Justicia de Tlatempantla, Estado de México. Durante su interrogatorio confesó, violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete por miedo a que me denunciaran. Por increíble que parezca, el coqueto se fugó ese mismo día de esas instalaciones con la ayuda de sus veladores. Según confirmó el productor estatal Alfredo Castillo, quien dijo que al no tener la figura del arraigado, los detenidos solo pueden estar vigilados, pero sin violar sus derechos humanos, por lo que en cualquier descuido se pueden escapar, como en este caso ocurrió, Castillo Cervantes explicó que la madrugada de ese día el agente del Ministerio Público se dio cuenta que tanto el detenido como los tres policías ministeriales que lo custodiaban no se encontraban en las instalaciones. Como si se tratara de una película, el coqueto aprovechó que el cansancio venció a los policías y se quedaron dormidos para escapar por una reducida ventana y descolgarse tres pisos con cables que encontró en la oficina y bajó el cerro donde se encuentra la subprocuraduría. Sin embargo, cayó y se causó varias fracturas, entre ellas una en la columna. Arrastrándose, pidió ayuda a sus familiares, quienes fueron por él y lo ocultaron en la casa de uno de ellos, ubicada en la entonces delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México. No obstante, tuvieron que pasar más de 24 horas para que se dieran a conocer que el feminicidio había escapado. El sábado 3 de marzo del 2012, César Armando fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Magdalena Contreras debido a que las lesiones que presentaba, ya que no recibió atención médica, el coqueto no podría caminar, por lo que cuando fue reaprendido, se encontraba en el piso del inmueble en short y vendado de la cintura. El 13 de abril del 2012, el coqueto fue trasladado a Toluca, en donde fue operado de la columna con un procedimiento que duró casi 10 horas y tuvo un costo de 300 mil pesos. Los médicos informaron que existía la posibilidad de que no volviera a caminar, sin embargo superó la crisis y fue internado en el penal de Barrientos. Las madres de sus víctimas presionaron a las autoridades a fin de que los homicidios de sus hijas no quedaran impunes. Sin embargo, fue la denuncia de su primera víctima quien sobrevivió, la que fue determinante para las investigaciones que llevaron a la captura de César Armando Librado Logorreta y poner fin a su carrera criminal. El 4 de diciembre del 2002, el coqueto recibió una primera sentencia a 61 años de prisión al ser encontrado culpable de violación y tentativa de homicidio. Días después, el 12 de diciembre de ese mismo año, un juez le dictó sentencia acumulada por siete homicidios de 280 años de prisión, con lo que su condena se incrementó a 341 años. El juez aclaró que por tratarse de un proceso penal abreviado, el inculpado tiene derecho a la pena mínima y ningún otro beneficio, por lo que le dictó 40 años de prisión por cada uno, además de imponerle una indemnización por fallecimiento de más de 94 mil pesos por cada una de sus víctimas.